¿Cuántas autoridades llegan en solidaridad a decirle, ahí se está quebrada, qué hacemos, en qué le ayudo, en qué le colaboro? Mire que yo le pregunto, dicen que nadie llega, sí llegan pero con hojas de vida. Y llegan a decir rápido la orden de apoyo, rapidito de mi comunero, ligerito, y eso yo como autoridad aquí me paro y me la sacan. Y también llegan a decir a ese compañero del que está trabajando en la ICEN, no me lo saquen, no me lo saquen, tiene que garantirlo, me lo saquen, no me lo mando. Eso tiene que hacer un análisis, porque esa situación nos está creando problemas. Esos compañeros que los mantienen siempre trabajando allí en la ICEN todo el tiempo, van creando desarmonías, van creando dificultades, no todos. Hay unos que lo hacen de buena fe, pero hay otros que vienen con otros intereses. Eso se había hablado hace tiempo, que nos rotaran, que nos dejaran tres, cinco años, pero eso no se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Echen de análisis compañeros autoridades a ese punto que les estoy manifestando. Nuestra empresa tiene dificultades económicas y tiene dificultades administrativas, yo lo digo así. Ahí hace falta mejorar los asuntos administrativos. Y ahí en la ICEN trabaja puro personal técnico, compañero. Allí no hay nadie que sea un comunero de quinto, de primaria o bachillerato. Todo el que está entrando allí llega con un conocimiento técnico. Por lo tanto, la empresa no debe de quejarse que tiene dificultades administrativas. En ese orden de idea es muy bueno que ustedes a autoridades le pongan cuidado. Le pongan cuidado a la empresa, hagan de seguimiento. Lleven un registro en su comunidad. Pero me gustó mucho hoy que leyeron las tareas. En las anteriores asambleas no leían las tareas. Lean las tareas para no repetir otra vez lo mismo. Y seguimos avanzando. Entonces, autoridades. Estoy hablando de los territorios a acompañar más la empresa, a hacerle seguimiento, enterarse de lo que está pasando. Vamos en las zonas. ¿Quiénes son los responsables para que las autoridades lleguen a una junta directiva? Ojo, compañeros. Si llegan las autoridades en pleno, felicitaciones a los coordinadores zonales y a los directivos de cada zona. Y si no llegan las autoridades a la junta directiva, látigo para los coordinadores zonales y látigo para los de la junta directiva. Porque ellos están en la empresa, no es por nada devengando un recurso para cumplir una función. Y si de una zona no llegan las autoridades, yo les pido a mi cuenta, a ver, compañeros de su zona, ¿qué pasó con su gente? A ver, compañeros, allá hay que llamarle la atención a dos estructuras. Los de la junta directiva, aquí hay uno por cada zona y a los coordinadores zonales. Yo, por ejemplo, yo la vez pasada yo le dije a la coordinadora de paz, Isabelina, yo le dije a Isabelina, le hice el reclamo. Isabelina, a ver, ¿cuántas autoridades vienen? Ella me dijo, mire, que no estoy segura. Ah, si no estás segura, o sea, yo peor. Porque es que los más cercanos a las autoridades que deben darle garantías de una u otra forma que asistan, son los coordinadores zonales y los de la junta directiva, aquí hay uno de cada zona. Si no tiene transporte, pues ayude a conseguir. Y si no va a venir, ayude de hacer siquiera la cartita de delegación. Entonces, ayer rato leyeron cuántas autoridades vinieron por zona, me gusta. Y no es por nada, pero de paz fueron los que más vinieron. Bueno, esa es una tarea que nos queda a todos, como un llamado de atención para seguir avanzando y seguir fortaleciendo. Bueno, compañeros, seguimos avanzando. Los asuntos de la AIC, creo que ahora la Junta los va a exponer. Compañeros, hay múltiples dificultades, dificultades grandes, grandes del orden económico, del orden administrativo. Ahí hay que ponerle cuidado, porque si no le ponemos cuidado, las cosas hay que hacer de remedio a tiempo. Los problemas se tratan cuando son pequeñitos, cuando crecen los problemas, salen de las manos y se vuelven incontrolables. Yo como programa de salud en la representación con mi equipo de trabajo voy a estar muy atento, voy a ser exigente. Vamos a tratar al máximo de hacer lo que podamos. Hay algunas cosas que se nos salen de las manos, pero vamos a ser muy exigentes. La próxima semana ingresa un equipo de seguimiento, compañeros, y los compañeros que entran son de la zona de ustedes. Se hizo una convocatoria técnica, compañeros. Yo ahí le pido el favor. Miren, en el nivel regional, en el programa de salud, el equipo de trabajo es personal calificado. Compañeros, respetuosamente calificado, no viene a aprender ni ensayar, viene a perfeccionar el conocimiento que tiene la zona, en el programa sonar, en la IPS de su territorio o en las otras estructuras. El personal ya está seleccionado. Es una enfermera, dos auxiliares, como dicen, pues hay algunos hijos de alto rango, un sabedor ancestral, un técnico agropecuario para la Universidad de Autonomía Alimentaria. Ya está el equipo, no ha acabado de llegar porque en niños los procesos son muy demorados. Llevamos 15 días pidiéndole lavar y dicen que hasta ahora las autoridades no le han dado lavar al pobre indio. Y es de indio, anda, que patina, que se reúnen el sábado, que el sábado no alcanzó, que entonces el otro sábado. Los compañeros están demorados a ingresar al programa por el aval que les dan las estructuras sonar. Todos, compañeros, todos, están varados por el aval. La hoja de vida cumple. Su experiencia cumple. Pero le hace falta el aval. ¿Por qué exigimos el aval? Por compromiso y responsabilidad. Y ustedes mismos lo han dicho. Entonces el equipo está para arrancar la próxima semana. Tan pronto le den el aval. Y nos queda pendiente, compañeros, otro grupo de trabajo que va a ingresar con la segunda fase del equipo en el SER. Ese equipo es supremamente técnico, compañeros, qué pena. Pero es así, porque es que van a digitar la norma. La norma del CISPI, que no es para el Cauca, sino para los 106 pueblos de Colombia. Ese es un referente, es un piloto. Y allí se necesita gente con títulos, retítulos y doctorados, es lo que dicen ahí los del ministerio. Estamos preocupados porque no vamos a poder encontrar en los territorios indígenas ese personal. Sí no hay personal que maneja choperos, han ocupado. Hay personal, pero ya tienen otro trabajo. Y no queremos ponerles otro trabajo para que dejen olvidado el trabajo de la comunidad. No, se dedica a un trabajo a cumplir y a responder. Entonces esa convocatoria está pendiente. Tan pronto armonicemos con el gobierno los ajustes que tengo que hacer más o menos después de un mes. Yo le haría hasta allí ese comentario, compañeros. Estamos en un equipo, este informe del programa de salud va a salir en la cartilla que está diseñando la consejería para la próxima junta directiva del 15 al 17, 18 de julio. Ahí va a haber un capítulo entre 4 a 7 páginas del programa de salud, al igual que los demás. Ahí vamos a entregar un informe de salud de junio del 2017 a mayo del 2019. Y va al componente del programa de salud, el componente de AIC y el componente de IPS Mingatrip como paquete de salud. Yo les agradezco a todos la atención, hay muchas cosas que comentarles.